El maestro Hilarion, trae una actualización de las energías del mes de agosto. Amados, vengo en las alas del amor. Las energías de los últimos tiempos, penetran más profundamente en la psique de cada uno de ustedes, y les traen a la superficie, a los últimos vestigios de todo lo que les impide avanzar. Les fueron proporcionadas muchas revelaciones, claves, e ideas. Muchas respuestas a preguntas antiguas, se han conocido y entendido. Fue un momento intenso para todos. Muchas terminaciones del alma tendrán lugar, antes de que comiencen un nuevo movimiento hacia adelante. Estos finales se encuentran en diferentes etapas de manifestación. Aquellos de ustedes que han vivido una vida espiritual, se están moviendo hacia un mejor acceso de la información. Al principio les viene lentamente, pero se acelera a medida que usan a este regalo. En la actualidad, debido a la mayor afluencia de energía en la atmósfera de la Tierra, en el mejor de los casos, se les dificulta lograrlo. Les resulta mucho mejor esperar a asimilar e integrar por completo las energías, antes de emprender este esfuerzo. Esta es la hora de observar los ciclos planetarios. Piensen en las descargas de energía que reciben, como una expansión adicional que amplía sus horizontes, a fin de restaurarles el potencial de sus dones divinos. Por continuar unificando a dos o más mundos, juegas un papel importante en la apertura de las nuevas puertas, para la percepción y comprensión de las personas que te rodean. Ustedes son la luz, y lo que la luz hace, es traer a la superficie lo que se mantenía oculto a la vista. Como luz, ese es el rol en el cual ustedes no son muy apreciados en el comienzo del proceso de iluminación, pero eventualmente, serán muy apreciados. No es que saldrás y dirás, yo soy el camino. Sino más bien, tu brillo interior es el que encenderá, con tu propia luz, a quienes estén cerca de ti. La noción del tiempo está perdiendo su significado en la planificación del día a día. Nunca describas que has renunciado a tus planes para alcanzar los objetivos de todos los días, sino más bien, básate mucho más en el tiempo divino. Cuando el tiempo divino entra en juego, todo se vuelve claro, y se ensambla mágicamente con menos esfuerzo, sin presión, ni estrés. Comiencen a pedirle a sus guías que los orienten, así completen a cada uno de sus proyectos. A veces los guiamos en un proyecto completamente diferente para sacarlos de un método, de manera que lo hagan bien y puedan renovar sus mentes, cuerpos y almas. Cada individuo debe hacer esto para no restablecer a los comportamientos repetitivos, así se permita comenzar de nuevo. En los próximos días, las personas comenzarán a reunirse en grupos con ideas similares, para fines específicos, como la liberación planetaria, la curación y la comunión con aquellos con quienes entran en contacto. Simplemente, querrán estar donde se sientan amados, aceptados, y comprendidos. No siempre serán los miembros de la familia inmediata, sino más bien, los del grupo de almas. A futuro, esta tendencia los ayudará a ocupar una posición. Esto es parte del plan del alma de cada persona, para que tenga lugar un mayor crecimiento del alma, para la evolución y expansión de la conciencia. Todo lo que está destinado a suceder, ocurrirá. Hasta el mes que viene, yo soy Hilarion, a través de Marlen Sweetlishoff. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría. Gracias. Gracias. Gracias.